Te diré que no te apartes de Dios Que Dios, aunque los montes caigan sobre ti Tú tienes a Jesús que es el más importante Que acompaña en todo instante Que bendecirá en todo lugar Pues solo Cristo te levantará Solo Cristo te levantará Terra de habla de derrota Jesús te levanta, te levantará Pues solo Cristo te levantará Solo Cristo te levantará Deja de hablar de derrota Jesús garantiza, garantiza A la victoria Sin fe no hay vida No se puede llegar a ningún lugar Solo Jesús puede calmar las olas del mar Tu tienes a Jesús que es el más importante Te acompaña en todo instante Te bendecirá en todo lugar Pues solo Cristo te levantará Pues solo Cristo te levantará Deja de hablar de derrota Jesús garantiza, garantiza, garantiza la victoria Deja de hablar de la victoria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!